¿La africanización en Sudamérica? No, yo pienso que la africanización para Sudamérica fue una desgracia y un retroceso lamentable. Pero paradójicamente te encontrarás con apicultores y científicos que quieren demostrar que eso fue un beneficio. La verdad es que las abejas no son nativas del continente americano, ni las africanas ni las europeas. Y las europeas que prevalecieron en Sudamérica no eran abejas italianas. Eran abejas, principalmente abejas negras. Abejas de Alemania, de Polonia, abejas de España. Que no eran abejas ideales para la zona de clima templado o clima subtropical. Entonces, claro, los científicos en Brasil cuando vieron que la abeja negra no era productiva, en vez de hacer la transición hacia la abeja italiana, que fue lo que se hizo en Israel, en Estados Unidos, directamente crecieron en Brasil que lo mejor era traer abejas de África. Sin tener en cuenta que África es un continente donde tenés muchas razas, no hay una sola. Y te digo más, creo que África debe tener más razas de abejas que Europa. Y trajeron las peores abejas posibles. Las más agresivas, las más enjambradoras. Y claro, esas abejas realmente ocuparon todos los nichos ecológicos que ocupaban mal las abejas negras. Y quedó un desastre. Y la apicultura se vino abajo en todos esos países. Muy bueno hubiera sido que la que se hubiera introducido primeramente hubiera sido la italiana. Pero no había corrientes inmigratorias todavía formales de esos países hacia Sudamérica. Entonces, la abeja italiana no llegó muchas veces directamente a Italia si no había Estados Unidos. Y llegó tarde acá. Entonces ya estaba muy consolidada la población de abejas negras cuando empezaron las primeras introducciones de abejas italianas. Entonces, vos hoy te encontras con apicultores locales. Te va a pasar con la agricultura familiar campesina. Que definan en ultranza la abeja local. Porque ellos creen que está adaptada. Pero si no la curamos contra barroa, sí. No la curan contra barroa. No se muere. Pero es poco productiva esa abeja. La diferencia entre barroa con abeja africanizada y barroa con abeja europea. Es que en el caso de la europea, si no la curás, la matan. Pero si la curás, la abeja europea es muy muy productiva. Supera largamente a cualquier otra raza. En cambio, la barroa en abeja africanizada no la mata, pero la hace improductiva. Si vos controlas barroa con abeja africanizada, los rendimientos mejoran. Pero hasta cierto techo. Hay un límite que no lo supera. Entonces, si vos traes tecnología nueva, manejo, producción de paquetes de abejas, y no lo podés aplicar porque la abeja es muy nerviosa y se vuela y no se queda debida a los panales. Entonces, si vos querés imponer la europeización, lo vas a poder hacer acotadamente en determinadas zonas. Porque eso está tan, tan, tan híbrida que si hay una cruz europea con africana, que va a ser muy buena. Pero lo que vas a poder conseguir es cambiar la genética de la zona. O sea, eso te digo porque ustedes están en una zona subtropical, mucho más subtropical que Argentina, y en la zona subtropical de Argentina eso no se puede lograr. La erradicación de la abeja africana, africanizada. Lo que sí podés lograr es cruzarla y tener un límite. Bueno, él me las suministra a mí y yo las uso como madres. Ah, qué bien. Y después tenemos caucásica, es una abeja negra. Mira, te voy a mostrar las madres. Esta es una caucásica. La reina, ¿de dónde las trajiste? De Georgia, es una ex república soviética. ¿Y cuánto hace que trajiste la primera reina? Año 98. Esta abeja cruzada con italiana, es una abeja espectacular para climas subtropicales, subtropicales como es el caso del Perú. Supera largamente la abeja italiana esta. Más que nada por el vigor híbrido que tiene, ¿no? Y las bacfas son más que nada para la zona del clima frío. La que están, tiene una... Acá tenemos unas treinta y pico de madres, o sea, tenemos mucha variabilidad acá. Decimos que vamos esta más solo. Acá tenemos italiana. Acá te tiene diferencia. A ver... Tiene un color Y por acá tenemos una marquita verde Esta acá No se ve Este sistema de manejo de las madres El sistema de manejo de las madres Es el sistema mas eficiente Para tomar las larvas justo Para el día de traslargo Estas son tus madres Si señor, todo este grupo que veis acá Tienes italianas Bactos y caucásicas Lo que ha habido en Estados Unidos Y se invirtió mucho dinero Es en tratar de criar Abejas que hoy se llaman VSH Barroa Sensitive Hygiene Que tiene un comportamiento higiénico contra barroa Esas abejas yo las he visto Primero Desoperculan la cría dobrera Donde hay barroa Y desoperculan la cría dobrera donde no hay barroa Osea tiene un comportamiento de desoperculación Sumamente exacerbado y exagerado Demasiada limpieza Demasiada limpieza Son colmenas poco pobladas Son colmenas como que no levantan Pocas abejas Hay un proceso de eliminación de cría constante Entonces, desde el punto de vista De lo que es la polinización de los almendros Que es lo que hoy mueve la apicultura en Estados Unidos Esas abejas no las quiere nadie Le sirven solamente los investigadores Si él no llega a tener 8 cuadros cubiertos con abejas Baja drásticamente lo que le pagan Y esas abejas Que justamente su estrategia Es ser menos prolíficas Es tener menos cría En esa época en mediados de febrero Cuando se hace la polinización de los almendros No llegan a tener 4 o 5 cuadros de abejas Es lógico Una colmena que tiene mucha cría Le da una mejor oportunidad a la barrera de reproducirse Es como que va en contra De lo que es el interés del apicultor De una colmena chica Menos abejas, menos barroa Pero más abejas, más barroa Pero también más dinero Y yo me acuerdo En 2008 hubo una presentación Ahí en Estados Unidos En Sacramento, en California Que fue de una convención conjunta Que se dio hace 40 años La American Beekeeping Federation Y la American Honey Producers Association Son dos entidades antagónicas Que están peleadas pero se unieron Y hubo una presentación de Keith Delaplane Que es un investigador Entomólogo de la Universidad de Georgia Y él lo dijo con total sinceridad Después de un relevamiento que él hizo De todos los apicultores de Estados Unidos Que respondieron a un cuestionario Que no son todos, pero los que respondieron a un cuestionario A ver qué porcentaje de los apicultores Había incorporado genética Seleccionada para la existencia barroa ¿Sabes cuánto? 8% Mínimo Sí, sí, es una abeja de laboratorio Es una abeja de laboratorio, digamos Resiste barroa pero también es poco productiva Si esto se puede replicar en otras partes del mundo Yo lo dudo Y barroa hay Yo no lo dudo Hacemos dos tratamientos por año Una en primavera y otra en fin de temporada Bueno, este año empezamos a curar 24 de febrero Que es como si fuera Igual que en Australia En el hemisferio norte 24 de agosto Hicimos una aplicación 24 de febrero Otra 17 de marzo Y estamos haciendo monitoreo Ahora en todos nuestros apiarios Estamos tomando muestras de abejas Curiosamente tenemos apiarios Donde acá entre 0 barroa O una barroa por cada 300, 350 abejas En cambio tenemos dos apiarios Que están muy cerca uno de otro Y lejos de acá Donde el porcentaje dio 3%, que es mucho Después de haber hecho tratamientos O sea, el mismo tratamiento Que en algunos apiarios la erradicó Casi completamente porque nunca la terminas de erradicar En otros dos apiarios Nos quedó barroa residual 3% Que coincide con la zona Están dos kilómetros uno de otro Y yo supongo que Rodeados de apicultores Que están haciendo un muy mal manejo ¿No? Australia, el tema es Cuando llegue el barroa ¿Qué barroa va a llegar a Australia? No se sabe Hay que ver si ya llega una barroa Que sea resistente De los principios activos O si es una barroa ahí de Nueva Guinea Donde Dennis Anderson Se ubicó muchos aplotipos distintos El primero decía En el año 2000 El revolucionó la genética Porque dijo La barroa que para si tras de Es barroa destructor No es barroa Jacobsoni Barroa Jacobsoni es otro parásito Bueno, yo creo que Australia Es lo que tiene Mucha mejor organización que Argentina Que cualquier país latinoamericano Tiene digamos Un sistema de Lo que se llama Vigilancia Epidemiológica Las incubadoras Para las celdas reales No a las celdas reales Es Mal Cryo No a las celdas reales Un sistema de Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.